de vida, en la integrante salud, es información para alegrar el alma y poderte contemplar. Necesito estar contigo, necesito adorar, dame bebé, bebé, de tomar nantia, dame bebé, bebé, desces y tomar. Dame de bebé, de tu manantial Dame de bebé, necesito más Quiero estar en tu presencia Y poderte contemplar Necesito estar contigo Necesito adorar Dame de bebé, de tu manantial Ahí déjenla ahí, suavecita Dame de bebé Vamos, escúchenlo un ratito conmigo De tu manantial Dame de bebé, bebé Yo no sé qué va a pasar con tu salud Pero les voy a contar que cada vez Que me encuentro en la calle Con las personas Con mujeres adultas Con hombres adultos Con jóvenes Cuando llegan a mi consultorio Cuando me lo encuentro en la iglesia O sea, la gente me dice Guau, Oceanía Qué palabra más linda Se estudió ese día El domingo Y yo le digo Que se estudió Sí, la reflexión Y este programa Se ha caracterizado En todo el tiempo De hacer una reflexión Cada vez que vamos a empezar este programa Quiero que me dejen la canción ahí mismo No me la quiten En tono bajito, por favor La quiero seguir escuchando Entonces Como nosotros empezamos Dándole a Dios la primicia Es lo que hacemos Cada vez que empezamos este programa Así mismo Quiero mi cancioncita ahí Hablar encima de ella Porque hoy vamos a hablar De una palabra tan importante Que a mí me llamaba la atención Hace mucho tiempo Cuando yo leía los salmos Y esa es la palabra cela Yo no conocía Cuál era su interpretación Yo decía Pero ¿Por qué que los salmos dicen cela? A veces dicen que David le escribió Y le escribió fulano Y cela Hasta que yo empecé a investigar Y cela significa Párate Detente Y escucha O sea Cuando David Empieza a hablar esos salmos Hay un momento En el que le dice a la persona Que lo están Ahora detente Y escucha Porque los salmos Se podían tararear En una reunión Entonces Escucha Es lo que estamos haciendo Ahora mismo Con esta canción Este es un día muy especial Porque hoy tenemos Una mujer Poderosa Yo la conocí En un congreso La vi en un congreso Yo no conocía su cara Sí sabía que tenía un programa Pero Conocía su nombre Pero yo no podía Identificarla Y ese día En ese congreso De mujeres Ella estaba a mi lado Y en un momento De oración Ella se acerca a mí Y ora por mí Y la descarga espiritual Que yo recibí esa vez Yo quedé marcada Por lo que Dios hizo Con ella Y por las palabras Que ella me pasó Luego nos encontramos En otro lugar Pero Como no nos vemos tanto Y ella lo que hace Es mucho radio Hay gente que cuando Hacen radio La gente conoce su voz Pero no conoce su rostro Solamente quizás Se lo imagina Nos encontramos de nuevo Una segunda vez Y una tercera vez Ella estaba En los pasillos De mi consultorio Y le digo Flor Ángel De Jesús ¿Te recuerdas de mí? Ella me mira Y me dice Ah sí, sí, sí Y recuerda Lo que hablaste conmigo Y dice Uy honestamente no Y cuando llegamos Al consultorio Que estamos en la sala Ella de pronto Parece que le bajó Un rema Y dice Ya yo sé ¿Qué fue? Yo te di esta palabra Y esta palabra Y esta palabra Esa misma soy yo Entonces hoy Vamos a estar compartiendo Palabra de Dios Testimonio Testimonio de vida Con esta mujer Que hace 13 años Decidió seguir a Cristo Hace 13 años Dejó de hacer Algunos trabajos seculares Y venir a trabajar Para el Señor Y ya vamos a conversar De lo que ella hace Cada madrugada En una estación secular Dando palabras Porque déjenme decirle Aquí hay muchos programas De farándula De política De agricultores De ingeniería Pero aquí hay pocos programas Que hablan de las cosas Que Dios hace Por la gente Entonces si no vienen Mujeres y hombres A dar testimonio Entonces ¿Cómo lo hacemos? A tu salud Está para eso Y volviendo A la palabra Selá Yo quiero que nosotros Veamos Las letras De la reflexión De hoy Sin antes decirle Que va a haber Odontología Al final Va a haber Odontología Y vamos a tratar Un tema Que tiene que ver Con los niños Siempre de prevención Pero vamos a hablar De cómo lamentablemente Los dientes de los niños Se ponen En muy malas condiciones Y muchos padres Ni siquiera se enteran Y cuando se enteran No le importa Pero también tenemos Por otro lado A mi amigo A mi hermano Alex Núñez Que como siempre Aprovechamos Para conversar con él No sé Siempre canta No lo veo que anda Con guitarra Pero pondremos Sus canciones Pero hoy vamos a hablar Del lenguaje de fe Vamos a ver De qué manera Tú tienes un lenguaje Diferente Un lenguaje de fe Ahora Bienvenidos todos Bienvenidas todas Quiero dar un saludo Muy especial A Miladis Miladis Te amo Yo sé que tú eres De este programa Fiel, fiel Mujer, fiel Seguidora Y a todas las mujeres Y hombres que nos siguen Bienvenidos Esto es A tu salud Quiero estar en tu presencia Y poderte contemplar El que cree en mí Como dice la escritura De su interior Correrán ríos de agua de vida Y en hebreos capítulo 4 Los versos 12 y 13 Yo quiero que se queden Conectados con la palabra Creer en mí Como dice la escritura Y lo que sale del interior De cada persona Y hebreos capítulo 4 Los versos 12 y 13 Dicen Porque la palabra de Dios Es viva Y eficaz Y más cortante Que toda espada De dos filos Y penetra Hasta partir el alma Y el espíritu Las coyunturas Y los tuétanos Y disierne los pensamientos Y las intenciones Del corazón Y no hay cosa creada Que no sea manifiesta En su presencia Antes bien Todas las cosas Están desnudas Y abiertas A los ojos de aquel A quien tenemos Que dar cuenta Yo quiero ahora Que deletremos La palabra eficaz La palabra Más cortante Penetrante Eficaz es algo Que hace efecto Inmediatamente Es algo que Cuando tú lo tiras Cuando tú lo lanzas Logra el efecto deseado Más cortante Óigame Más que cortante Que una espada De doble filo Esa espada De doble filo Se le llamaba Gladiar Por eso se llaman Gladiadores En esas películas Que ustedes ven Con unas espadas Esa espada Tiene dos filos Cuando esa espada Entraba En el cuerpo De la persona Y entraba ahí Dice la palabra De Dios Que cuando la palabra De Dios Cuando tú te metes En ella Y la palabra De Dios Entra a tu vida Te va a penetrar El espíritu La conciencia Los tuétanos Y entonces Vas a empezar A discernir Lo que está pasando En tu vida Dice la palabra Que leímos primero Que el que cree en mí Dice Jesús Como dice la escritura De su interior Va a brotar Ríos de agua de vida ¿Qué es lo que está saliendo De tu interior En este momento? Esa amargura Es dejadez Es desolación Es mentira ¿Qué está saliendo De ti? Porque dice su palabra Que de la abundancia Del corazón Habla la boca Entonces si de ti Está saliendo Un río de amargura Entonces tienes Que meterte A estudiar la palabra Y la palabra De Dios Te va a cortar Y se va a meter A tu conciencia A tus tuétanos Y va a desgarrar Tu alma La va a volver Pedacitos Y te va a desnudar Delante de él Allá arriba Entonces tú vas a estar Desnudo En su presencia Y se te van a abrir Los ojos Espirituales Y entonces Es cuando tú Empiezas a discernir ¿Por qué estás Haciendo eso? ¿Por qué estás Pensando aquello? Y cuando Dios Entonces Trabaja en tu vida Y ya tú te pares En ese será En ese tiempo En ese tiempo En ese tiempo De razonar De ver las cosas Que tú estás haciendo Y que vas a cambiar Entonces Va a cambiar Porque tus intenciones Oiga lo que dice Y disierne Las intenciones Hello Después que ya tú Tienes pensamiento Que ya la palabra Se metió ahí adentro Y la partió Tu pensamiento Entonces empieza A discernir Esas intenciones Y ya Esa intención Es cuando tú Tienes un pensamiento Tú decides Hacer algo ¿Intención de qué? Entonces cuando Dios Empieza a cambiar Esa forma Que tú estabas pensando Y ya tus intenciones Van a ser diferentes Oye Métete en el celular De Dios Recógete Suelta el Facebook Suelta el Instagram Suelta eso periódico Suelta la televisión A menos que sean herramientas Para tú métete en la palabra Pero empieza a soltar Nosotros no pasamos tiempo Yo me paso Tiempo enorme Leyendo un celular Pero cuando me quiero Meter en presencia Nada más quiero dar cinco minutos Hay que aprender A apartarse ¿Ustedes creen que David Cuando estaba escribiendo Los salmos Tenía gente alrededor Eran las ovejas Ay David Cántame otro salmo No No Él era Cuando él tenía una situación Entonces era cuando él fluía Aprovechemos estas palabras Que dice Hebreos Aprovechemos las palabras De Juan Y metámonos en los salmos Y empecemos a pensar Diferente Y permitamos Que de nuestro interior A partir de ahora Salgan ríos De agua de vida Esta es la reflexión Para esta semana Quiero que te quedes con ella Quiero que aprendas A que Dios pueda entrar A tu vida Y reinar en tu vida Aprovecha el programa de hoy Que es prácticamente Meramente espiritual Para que empieces A hablar un lenguaje de fe Para que de la experiencia De Florángel También puedas aprender Cosas buenas Que Dios ha hecho con ella Y que pueda hacer contigo Ahora vamos a la pausa comercial Y cuando regresemos Ya empezamos Con todo el contenido Que tenemos hoy En A Tu Salud Bienvenidos Quiero estar en tu presencia Y poderte contemplar Necesito estar con ti Centro Dontológico Doctora Oceanía Matos Un equipo de profesionales Dirigidos por la Doctora Matos Para hacerle lucir Su mejor sonrisa Garantizándole alta calidad En prevención Y restauración dental Aplicamos técnicas avanzadas Y de última generación En implantes dentales En Bellavista 809-534-5555 Y en la zona oriental En el 809-591-4559 Centro Dontológico Doctora Oceanía Matos Vive la vida Con una saludable sonrisa En el 809-534-5555 En el 809-5555 En el 809-5555 Gracias por ver el video.